hola amigas hermosas les doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual les voy a dejar una colección de vestidos bonitos 2024 si los tuyos son los vestidos pues seguramente más de algunos de estos modelos les va a gustar ya que son muy femeninos y coloridos en tipo de telas finas que se podrán combinar con todos nuestros zapatos favoritos dependiendo nuestro gusto y en la ocasión donde los vayamos a lucir estos son para todas las tallas y edades en general si les gustaron pueden regalarme un like y recuerda compartir con tus amigas muchas gracias y 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